Estamos con Javier Sánchez, encargado del polideportivo, en este caso de la llave, en un lugar realmente muy amplio y obviamente la remodelación, si se quiere, la puesta en valor nuevamente de las actividades, de todo lo que se hace aquí respecto a infraestructura, un nuevo pedido, cierre perimetral, luces y demás. Javier, contanos de qué se trata y cómo viene laburando acá en este sitio. Bueno, el polideportivo viene funcionando ya hace bastante tiempo. Lo que se ha hecho ahora, ya desde antes de la pandemia, se hizo una mejora, se pintó, se cambiaron puertas, ventanas, se arreglaron los baños, se arregló la cocina, se pintó todo por fuera. Ahora, hace poquito, hicimos las rejas para las ventanas y puertas y lo que está en pedido es las luminarias, que eso ya está solicitado, las luminarias y el cierre perimetral del polideportivo y a ver si pudiéramos ya terminar de hacer una canchita para el fútbol o para el hockey, también para los chicos que vienen a jugar el hockey acá en el polideportivo. En césped natural sería esta cancha que está pedida también con luces y todo, ¿no? Sí, la idea es césped natural. Por el momento sería eso, hasta que la actividad tenga un remonte más alto, eso estaría bueno. Lo que sí también nosotros, ya se hizo una perforación acá para riego por aspersión, así que bueno, también estamos en ese proyecto para que ya se ponga la bomba y se pueda regar por aspersión, digamos, el polideportivo. Es muy importante esto que remarcás al final, Javier, teniendo en cuenta que los espacios verdes de esta zona son bastante amplias, tiene varios metros cubiertos, que en este caso es donde funciona el polideportivo, y bueno, esto de contar con un cierre perimetral, con una bomba para poder regar y con todas las actividades que día a día se hacen en este lugar realmente es muy importante para la llave, ¿no? Sí, importantísimo porque aparte, bueno, acá las actividades que están, si bien algunas actividades son para mayores, pero bueno, no tan solo es la idea de albergar a los niños, atraer a los niños al lugar, sino que toda la gente del lugar pueda hacer uso, digamos, en actividades deportivas como también, o folclóricas, acá están dando folclore, están dando zumba, hockey para los niños que va a través de dirección de deporte, y kung fu, en algún momento se pueden habilitar a lo mejor alguna otra actividad más, pero la idea es esa, que la gente tenga acá en el polideportivo actividades que pueda venir a desarrollar o interesarse un poco y ver de todo qué es lo que puede hacer o traer a los niños. Siempre es importante destacar esto para el final, Javier, que cualquier propuesta en la misma delegación municipal, son siempre bienvenidas y recibidas estas propuestas que seguramente pasen por la diversidad de deportes que tenemos, ¿no? Sí, la idea es que si alguien, o sea, quiere hacer una actividad, en la delegación municipal están los horarios, y si viene alguien con una idea nueva de hacer alguna actividad, de mostrar la actividad o hacerla, y tener gente para la actividad, bienvenido sea, eso no hay ningún problema. Muy bien, después para cerrar también decir que, bueno, el acceso a este sitio realmente es también algo cómodo, y también destacar que, bueno, tenés un espacio adentro grande para poder guardar algún vehículo, los vecinos de acá conocen todo este predio que realmente es muy grande y los metros cubiertos son bastante grandes, ¿no? Luces adentro, cuenta con sanitarios y demás, y además vienen respetando muy bien los protocolos, ¿no? Sí, eso es fundamental, el protocolo COVID-19 que hoy nos sigue perjudicando, digamos, bueno, acá nosotros los seguimos respetando, los chicos, las actividades, los profes, cada uno con su protocolo correspondiente y haciendo bien las actividades. El pedido a los vecinos que también cuiden estas instalaciones que son para ellos, ¿no? Sí, totalmente, de todas maneras, te digo, no hemos tenido ningún daño, nosotros hemos hecho las rejas por un modo de precaución nada más, pero no tengo nada que decir de los vecinos porque en realidad, de nadie, porque en realidad el año y medio que estuvo solamente con las puertas y sin rejas, nunca faltó nada, nunca rompieron nada, así que no tengo nada malo que decir. Gracias, Javier. No, gracias a vos y bueno, respeto a la gente el agradecimiento de que el Polideportivo ellos mismos lo cuiden y que en realidad lo sigamos cuidando porque es para todos.